imagínate que un día llegas a revisar tus plantas y de repente te das cuenta que han sido mordidas que prácticamente hay pedazos de hojas que faltan y lo peor de todo es que parece que alguien se las ha estado comiendo fíjate que normalmente esto sucede por el ataque de algunos tipos de gusanos que al final del día son una etapa en donde posteriormente se van a terminar transformando ya sea en alguna mariposa en alguna polilla o en algún tipo de insecto sin embargo debes de saber que esto puede llegar a ser un problema para tus plantas porque muchas veces por ejemplo en suculentas o en el maíz cuando tú tienes rato cuidándolas la ves crecer la ves desde semilla cómo va creciendo y se va desarrollando y genera un montón de hojas pero de repente ese insecto lo atacó pues empieza los problemas porque normalmente desde los 1920 se aplicaban diversos tipos de compuestos químicos y esos compuestos químicos se rociaban que se conocen como fungicidas insecticidas y todo lo que termina heridas pero terminaban causando también un daño al ambiente porque muchas veces terminan afectando y matando todo lo que hay alrededor sobre todo aquellos que lo terminan aplicando en exceso cosa que no se debe de hacer sin embargo actualmente se han desarrollado diversos tipos de biotecnologías que van a ayudar a cambiarte esa historia a que no encuentres a tu plantita algo golpeada dañada y estos tipos de biotecnología se conocen como bacterias actualmente se sabe que existe una bacteria que se llama bacillus thuringiensis esta bacteria tiene una capacidad muy interesante para poder defender a nuestras plantas de las plagas de los diversos tipos de insectos ya que tienen una toxina que termina causando un daño a los insectos pero déjame te platico cómo funciona bueno una de las cosas principales que terminas haciendo es tomando bacillus thuringiensis y rociándolo por aspersión sobre las hojas al momento de que este crece sobre las hojas se empieza a desarrollar y genera una película prácticamente de protección a todas las hojas y cuando viene la oruga y se lo empieza a comer esta al final de cuentas lo ingiere y el momento de ingerirlo y tenerlo en el cuerpo puede terminar afectando desde su intestino a esa oruga o a ese insecto que está empezando a comerse y al final del día con eso puedes terminar teniendo el control de la población de los insectos que pueden llegar a convertirse en plaga para tus plantas lo mejor de todos como tú lo has rociado sobre las hojas pues al final del día solamente va a atacar aquellos insectos que terminen queriéndose comer tus plantas pero a todos los que estén alrededor y a todos los que estén lejos pues al final del día los va a respetar les va a decir bueno tú quédate ahí no pasa nada yo solamente estoy defendiendo y cuidando este cultivo es una de las ventajas de aplicación que tiene vacilosturingensis ya que a comparación de los químicos en donde se rocian y se avientan sobre las plantas y al momento de que terminan afectando y creando una nube terminan también esparcidos por los ambientes pues pueden terminar afectando sin embargo vacilosturingensis al momento de que genera esa biopelícula sobre las hojas pues es una excelente alternativa como un buen insecticida para tus plantas además también que actualmente no se ha visto algún tipo de reporte en donde terminen causándole un daño a las plantas o aquellos insectos que polinizan ya que como estos no comen hojas pues al final de cuentas no se ven afectados por ese tipo de bacterias entonces las abejas y algunos tipos de mariposas estarán muy felices de que estos nuevos tipos de bio insecticidas no terminen afectando entonces ya te la sabes si tú quieres un buen insecticida para tus plantas vacilosturingensis puede ser una de las mejores alternativas y si a ti te interesa adquirirlo pues ya te la sabes sólo mándame un mensaje y nos podemos poner de acuerdo así que cualquier cosa nos estamos viendo cuídense y no digas que no te lo dije